Buenos días, me llamo Ramón Neme, soy profesor en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División de Ciencias Económico-Administrativas. Soy licenciado en Administración, maestro en Administración, doctor en Dirección y Innovación de Organizaciones y profesor ahí desde hace seis años. Conozco el modo desde hace aproximadamente tres años, un poquito más tal vez, y ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho en mis labores de docente. Al principio yo he elaborado mis exámenes en papel, revisaba las tareas en papel y perdía mucho tiempo realmente en este proceso, sobre todo con grupos grandes, con diferentes tipos de exámenes, la labor de revisar y calificarse complicaba. Gracias al modo, ahorita es más fácil mi proceso en cuanto a tareas y en cuanto a exámenes y es una herramienta que me permite estar en contacto con los chicos. Tiene buena aceptación, ellos manejan muchas redes sociales, se parece un poquito a una red social y hoy que vivimos con una generación nativa tecnológica que vive en pedazos a su teléfono, pues desde el celular ellos realizan inclusive los exámenes, revisan las tareas, mensajes, están en contacto con uno. He usado el modo, como les comento al principio, como los exámenes, nada más, después tareas, hoy les comparto presentaciones, lecturas, videos, dejo las tareas, realizan los exámenes, tenemos contacto atrás de mensajes, es un uso importante. A mí me gustaría continuar en este proceso y ser un profesor certificado en el modo desde dos puntos de vista. Primero, a nivel profesional, una certificación internacional de esta magnitud me ayudaría sin duda en mi currículum como profesor. Pero también me permite conocer más de la herramienta, poderla aplicar mejor para ayudar tanto a mis alumnos como a mis compañeros maestros. Somos cerca de 300 maestros en mi división, no todos utilizan el modo y esta crisis sanitaria nos ha enseñado que las tecnologías nos permiten estar en contacto sin tener que estar físicamente en un lugar. Yo, por ejemplo, no he dejado de dar clase. El tiempo que tenemos aquí he recibido tareas, he dejado tareas, he tenido algunas videoconferencias a través de otras plataformas, de otra herramienta como Zoom, pongo dentro del modo el vínculo, ahí nos vemos, tenemos las reuniones, les dejo la tarea, reviso las tareas, me mandan mensajes. No hemos dejado de tener comunicación, solo no nos hemos visto físicamente. Creo que esto es muy importante, nos ha tocado la evolución en las aulas desde el GIS y el pizarrón verde, que recuerdo que mi papá daba clases así, hasta nosotros que usamos proyector, las apps y hoy el uso de las redes sociales y aprovechar el teléfono celular que todos los chicos utilizan hoy en día. Espero poder continuar en el proceso, tener la oportunidad de certificarme. Me ayudaría mucho y espero contar en este selecto. Muchas gracias. Ah, perdón, les muestro un poquito rapidito en lo que tenemos algo de tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tengo... ahorita que abra, mi página en el modo, aquí hay algunas de las materias que yo he utilizado, les digo, ya son varios años usándola, un promedio de 5 o 6 materias por semestre. Si me voy a mi página principal, vemos aquí que tengo tareas pendientes, de esta semana ya el día 20 viene una, el día 24 viene otra, las clases que tengo vigentes, mensajes que tengo ahí con los chicos, en constante retroalimentación. Algunos inclusive me piden ya cuestiones hasta personales, alguna, algún apoyo psicológico, etcétera. Problemas que tienen y que viven y con lo que estamos trabajando. Bueno, pues de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho y espero ser parte del grupo de mí.